No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Llevo la camiseta en la piel y yo voy a morir por márquense Cuando vengan los demás, les vamos a demostrar Que lo bueno nos va a dar de verdad, camina sin uso de la policía Márquense, pone huevos, tenés que salir primero Gracias por ver el video